Porque el ogro resongón todavía estaba durmiendo. Se escuchaban sus ronquidos a lo lejos. ¿Ronquidos? ¿Ronquidos? Así ronquichichos. Bueno, y Pulgaresito dice, ¡Oh, qué veo! Una casa. Me acercaré a ella y pediré algo de comer. Voy a golpear la puerta. Golpea la puerta, por favor. Hola, soy Luqui. Yo quiero comer chichos. Te mando un message. Y si podés invita a Tinelli y a Luqui. Eso no va ahora. Voy a golpear la puerta, dice Pulgarcito. Golpea la puerta, por el amor de Dios. Nadie contesta, pero parece estar sin llave. ¡Oh, qué crujido que hace esa puerta al abrirse! Pulgarcito entró en la casa. Vio una enorme cama donde dormía el ogro. Será mejor que no despierta el dueño de casa. Soy tan pequeño que si como alguna cosa que encuentre, apenas lo notará. Pulgarcito encontró una enorme taza de café con leche y unas tostadas. Probó el café y tomó una tostada. ¿Cómo le había agarrado sueño? Vio las alpargatas del ogro y pensó que era justo de su tamaño. Se acostó dentro de una alpargata y dio un mordisco a la tostada. Chicho, dice algo. Esperá, que le toque a él. Está él, invitado, no dice nada. El crujiente sonido de la tostada. ¿Qué es ese ruido? ¿Quién interrumpe mis sueños? ¡Qué barbaridad! Me levantaré y me comeré al que hizo tanto ruido. ¿Dónde está mi gata? Pulgarcito vio acercarse al enorme pie del ogro resongón hacia él. ¡Socorro! ¡Seré aplastado por un enorme pie! ¿Enorme pie? Pero... No, no hace falta. Piedra espantosa. Pero rápidamente se le ocurrió una idea. Tomando una pluma de su sombrero, la acercó al pie del ogro y le hizo cosquillas. ¡Oh, qué es eso! ¿Qué me pasa? Que en este sonido me sale de la garganta. ¡Eso! Eso, le dijo Pulgarcito. Es una risa, señor ogro. ¿Risa? ¿Risa, dices? No sé qué es eso. Jamás me he reído. Señor ogro, risa, buen humor, diversión... No conozco esas palabras, no las tengo en mi diccionario. ¿Quién eres tú, pequeñín? Parece que es Pulgarcito veí, pero ahora es el chiste. Silencio. Yo soy Pulgarcito y si quiere le puedo explicar lo que es la risa. No hacen falta cosquillas. ¿Sabe lo que es un chiste, por ejemplo? Eh... ¡Hola! ¿Hablo con el hospital de... Niño? Sí. ¡Quéquele! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Qué bueno es esto de la risa! Tengo otro. ¡Hola! ¿Hablo con la casa del pianista? Sí. Ha dado en la tecla. ¡Ah, bueno! ¡Qué bueno de los tantos años sin conocer la risa! Se nos va a ir, limita. ¿Y así? Chiche, no te vas, ¿eh? Silencio, por favor. Y así Pulgarcito y el ogro se hicieron grandes amigos y ya nadie se asustaba en el bosque por las mañanas porque el ogro no se levantaba protestando. ¿Y colorín colorado? Este cuento ha terminado. ¡Aplausos! ¡Qué bárbaro, eh! Perdón por las desprolijidades. Sí, cabeza de popa frita. Sí. Arruinó un poquito la cosa. ¿Querés que la vamos a ver? ¡Epa! ¿Cómo es, Epa? ¿Tienes razón? ¿Tienes razón? No es lo tuyo la operación técnica. La verdad es que con vos, Piñón, la Pache Bárbaro, en la radio de la Pache Bárbaro, espero que la gente le haya encantado, a los chicos especialmente, pero tu operador lo tenés que cambiar. Mira, te voy a explicar una cosa. Que los demás cobran. Los equipos estos están viejos, Chiche. ¿Vas a conocer al obro? Chiche. Pedime el ritmo que quieras. Pedimelo. Es la gran revancha. ¿Tiene una cumbia? ¿Una cumbia? ¿Una cumbia? Ahí va, cumbia. Esto no es cumbia, esto es lo del payaso. Otro, otro. Cumbia. ¿Cumbia? Ahí va. No, es una alambada, ¿sabes? Ojo. Se ve enoja el Chiche. Están en los detalles. Pedí un tango, antes no había tango. Pedí una cumbia, un cumbia. ¿Querés un tango? Tango. ¿Querés despedirte con un tango? Tango. Ahí va, para vos, mira. Ja, ja, sentí. Darienzo. No, eso no es un tango. ¿Cómo que no? No es tango. ¿Cómo? Sí, sí, tango. Ahí sí, empezó medio. Empezó nada. Ah, sabre o no sabe el Papa Frita. Lindo. Bueno, lo perdonamos. Lo perdonamos, sí, sí, muy bueno. Lo perdonamos al Papa Frita y le agradecemos a Chiche por la generosidad de habernos venido a visitar. Le voy a poner uno fuerte aplauso a Chiche. Muchas gracias, ha sido un placer. Gracias, tío. La verdad que ha sido un enorme placer. ¿Y esto cómo sigue ahora? ¿Dónde cobro? No, acá no cobra nadie, Chiche. ¿Alfajores? No. No, no. ¿De acuerdo? No, no, no te aviso piñón, Chiche. Porque le dan acá a los técnicos, el chiquito frega le dan. No, no, él, él lo... ¿Lo roba? Lo robó de una mochila. Porque siempre viene a novearme al programa, dice que él, vos le das alfajores. No, no. Le das alfajores de Córdoba, vencidos. ¿No tenés? No, no, no tengo. Es de onda, Chiche. ¿Es de onda? De onda tuya. Pero acá está la plata para el Remy, Chiche. Bueno, muchas gracias. Muy bien. Bueno, estoy muy contento de haber estado con los chicos y con vos. Sí, bueno, gracias. La otra que tiene un celecho tampoco. No. Es de interés. Ah, bueno, ok. Bueno. Está bien. Está bien. Muchas gracias. Un placer hacer radio en estas condiciones. Fuerte un aplauso para el Remy. Un aplauso para el Remy. ¡Gracias!